¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de Forza Horizon 5 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un montón, chicos y chicas, de que estéis bien, de que estéis fenomenal La semana pasada o la anterior, no sé, hace un tiempo, salió este coche en los coches del CarPass Y la verdad, no he tenido la oportunidad de sentarme a probarlo ni nada Pero, fuera de cámaras, me he dado una vuelta con él y la verdad que es que estoy alucinando Porque yo tenía la idea, la intención de hacer un Slipper con este coche, ¿vale? Yo quería hacer un Slipper, quizás de Drift, quién sabe Pero, probándolo, me he dado cuenta de que este coche tiene un motor EMI Que lo podemos leer por alguna parte del coche Tiene un motor EMI V8, de 6.1 litros, que desarrolla 425 caballos Y lo convierte en un coche muy extraño, porque es una berlina Rollo Audi RS6, pero con un motor de muscle car Que yo creo que podemos mejorar y creo que podemos subirlo al siguiente nivel Y la verdad es que me ha sorprendido bastante, el sonido es una locura, escuchad esto Es un sonido de muscle car al uso total Espera que tenemos aquí un Silvia haciendo, pues no sé, que color, que color más 2002, ¿no? Bueno, en fin, entonces, me ha sorprendido un montón este coche, como ya digo Quería hacer un Slipper, pero es que lo llevo completamente de serie ahora mismo Lo he manejado un ratito y ya os digo que, wow, es una auténtica locura Y si no, vamos a probarlo, o sea, mirad esto Mirad esto, motor, como ya digo, EMI V8 de 6.1 litros Es gigante y creo, considero que aún le podemos hacer más cosas Como ya digo, no lo he probado para tunearlo Mirad lo bien que se maneja, incluso lo que puede llegar a cruzarlo y todo Es decir, echamos aquí un poquito de freno de mano Mirad esto, mirad Quizás sea un poco pesado de atrás, ¿vale? Le he tirado la primera vez el freno de mano en esta curva Quizás sea un poco pesado de atrás, pero aún así yo creo que tiene muchísimo potencial No sé si, como ya digo, para hacer un coche de drift o hacerlo directamente un Slipper Así que como no tengo ni idea, vamos a ir directamente al tuneador, ¿vale? Voy a manejarlo un poco por aquí porque ya os digo, he hecho una subida Me ha parecido una auténtica locura Hay cositas obviamente que hay que mejorar del coche Tiene mucho peso delante, es muy largo, ¿vale? Pero aún así considero que es que no me lo esperaba O sea, no me lo esperaba De verdad, o sea, fijaros si estaba tan dudando con este coche Que no había subido el vídeo nada más salir Y aún así, me he puesto a probarlo For fun, es decir Como siempre sabéis En los vídeos voy, lo recojo, lo pruebo, lo veo y tal Esto lo he hecho todo fuera de cámaras Y me he dado una vuelta y así cuando he dicho Espérate, espérate, espérate A este coche es que le hace falta vídeo porque es una auténtica locura O sea, es un maldito lobo con piel de cordero Pero en todos los aspectos Encima te cabe en la parte de atrás Todos los niños que quieras tener en una Digamos que en una vida normal De una persona normal Puedes tener incluso 5 o 6 hijos Y te caben todos 3 en la parte de atrás Y 2 o 3 más muertos en el maletero No sé qué he dicho En fin, que te caben un montón De cosas aquí Es enorme el coche Es como ya digo Típica ranchera familiar y tal Y bueno, si no tienes hijos Pues puedes meter las bicicletas aquí atrás Si eres uno de esos que van por la carretera O molestando a los coches O directamente Puedes meter aquí atrás Pues como ya te digo Cadáveres No, no, cadáveres no Pero, pero yo qué sé Puedes meter lo que te salga del culo Hasta incluso tablas de surf Te caben aquí Bueno, igual no Pero bueno, se puede intentar El caso Muchísima capacidad Estilo de coche familiar Utiliza la misma base El mismo chasis No me tomeis en serio Lo de los críos, eh Lo he dicho en broma Y lo de los ciclistas también Como ya digo Toma en base el Kriller 300C Pero obviamente Rollo berlina, vale Y es que es una auténtica locura Cosas que tengo que comentaros De este Dodge Magnum Que se llama así, vale Como el helado de chocolate El Magnum De chocolate negro Cositas que tengo que comentaros Acerca del coche Hay varias versiones Hay varias motorizaciones La del juego Es la SRT8 La Straight, vale Straight, street Ya tú sabes, vale De este en concreto Hicieron muy poquitas unidades Creo que hicieron algo Más de 110 O 130 O 100 Muy poquitas unidades, vale No llegaron creo que a hacer Ni 200 unidades O sea, fue súper, súper, súper limitado No sé por qué la verdad Fue tan limitado Me imagino que los costes de producción A lo mejor no tengo ni idea El caso es que Era un coche barato Para lo que daba Y además que es que El coche sorprendente O sea, yo creo que No tiene puto sentido Los de Dodge aquí ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué se les pasó Por la cabeza para decir Vamos a meter En esta ranchera Un motor De muscle car Y ya está Un motor EMI, tío Alucino Muy, muy pocos coches Muy pocos Muscle cars Tienen motores de este calibre O sea, muscle cars al uso ¿Vale? Como veis sigue siendo Un poco perezoso Cuesta mucho meterlo en curvas A veces Pero aún así Yo considero que es un buen coche Y que tiene mucho potencial Sobre todo Es más que nada El potencial que puedes desarrollar O es que directamente Es que es algo que te choca ¿No? O sea Esperas que este coche Tenga un motor incluso diesel Perdón Para la gente de Latinoamérica Diesel Que os coméis la E Pues eso Vamos a ver Vamos a ver A ver Lo primero que voy a hacer Es llevarlo a tunear Está claro Y lo segundo que voy a hacer Es flipar con lo que se le podrá hacer Porque creo que tiene varios swaps No tengo ni idea De cuántos swaps tienen Y de exactamente Qué cojones Le vamos a poder hacer al coche Pero considero que Va a salir algo importante Seguro Así que Vamos a viajar directamente A mi casa A la casa de las casas Aquí Y como tengo aquí el mando activado Vamos a echar un vistazo al coche en sí ¿Vale? Abrir el capó y demás Que yo creo que es algo importante Tío, tengo Se me han roto los astro Y lo tengo que tener De rato conectado Y me da por saco Eh, tranquilo Ya están mis nuevos en camino O eso me dicen Vale, forza vista Aquí lo tenemos Eh, bueno Pues como veis Es que es un coche que no dice mucho Es decir, a ver Te puede gustar o no Ya está Es como un charger familiar Antiguo Ya está, ¿sabes? O sea No hay más O sea, no hay nada que diga Oh, pues esto me encanta La toma de aire del capó Pues dices, hostias Aquí, aquí ya puede haber algo Pero puede ser estético Sin más ¿Sabes? Los faros muy feos La parrilla, a ver, fea Faros antiguos Parrilla antigua No tiene nada así Línea muy rompedora La parte trasera Pues ni te cuento Quizás los discos de freno Te digan ya un poco Hostias, el coche tiene que correr Porque para llevar esos frenos Tienes que llevar ¿Sabes? Eh, tienes que llevar Un buen motor Para, o sea ¿Para qué quieres parar un coche Que no corre, no? Y aquí leemos EMI también O sea, esto también dices Hostias Y lo más importante del coche Al final es el motor Que tenemos aquí Mirad el motor Que tiene este coche, tío Mirad el puñetero motor Que tiene este coche Es que no te lo esperas Te lo juro O sea Yo cuando lo he oído He dicho Espera, llevo un V8 Y ha sido como ¿Qué? ¿Qué? Es una locura, tíos Es una auténtica locura, tíos Es que me flipa Es que no puedo dejar de mirarlo Quizás la admisión sea un poco mierda Pero lo demás es que no puedo dejar de mirarlo Te lo juro Me parece una cosa de locos Además de eso Tenemos todo esto aquí atrás Una capacidad del maletero brutal Bicicletas, niños muertos Políticos muertos Lo que queráis meter aquí muerto Cabe todo muerto Aquí también Tenemos otros tres asientos Y un buen espacio Quiero decir No son tres asientos apretados Y un maletero grande Porque vayas a apretar Es que mirad que espacio hay Los asientos como veis Son asientos de Schallinger De coche de muscle car Es que tío Al final es lo que es Es que es un muscle car Es una cosa muy extraña Es un híbrido muy raro Pero es que me mola, tío El interior, pues bueno Han pasado los años por él, eh O sea, es un coche De los Irlys 2000 Y obviamente los años han pasado por él Un volante muy puñeteramente feo Una palanca de cambios Que por cierto Es de cinco velocidades automática ¿Vale? Puñeteramente fea El cuadro, bueno No está del todo feo Está bien Lo demás es todo ripilante Pero bueno Es que la gente antes hacía cosas Que en el tiempo perduraban ¿Vale? Decían, vale Pues metemos un volante así Y en el tiempo Lo ves a los años Y dices, wow Pues a ver Se nota que es antiguo Pero no está feo Pues este es de los antiguos Y además feo Si nos sentamos por aquí También hay una pequeña cosita Que os quiero mostrar Que es un indicativo Del coche En cuestión del modelo Lo tenemos aquí En el salpicadero derecho Aquí lo leemos SRT8 Straight Street Ya tú sabes Entonces bueno Ya lo hemos visto Ya lo hemos probado Y no me voy a volver a sacar No me voy a arrancar Ya lo hemos oído Voy a directamente A meterle tuning a esto No tengo ni idea De que le voy a poder hacer Pero como mi intención Era hacer un sleeper Vamos con todo Digo yo Mejoras y tuneo Mejora personalizada Y vamos a las conversiones Vale Le puedo meter Un turbo único Un doble turbo O un sobrealimentador Al V8M También le puedo meter Tracción a las cuatro Es solamente trasera Que no parecía Pero bueno Y luego tengo cambios de motor Tengo el V8 Turbo Diesel De 6.7 litros El de serie El Diesel Suenaba Es que ¿Qué es un diesel tío? Eh Un V10 8.4 litros Este es el del Viper Y luego tenemos El V8 DSC De 6.2 litros Que si no me equivoco Este es el del Hellcat Si no me equivoco Es el del Hellcat Y luego tenemos El 7.7 litros V12 Que no sé De qué coche es Pero Suena a V12 Americano O clásico Si sabéis ¿No? Yo creo que Entre el diesel El V10 El del Hellcat Y este Yo creo que le voy a meter Este Creo que le voy a meter El del Hellcat Swapeado a motor De Hellcat Chavales 282 caballos Por encima Ya que este coche Es como es Yo creo que interesa Bastante meter tracción En las cuatro ruedas ¿Eh? Sabéis que no soy muy fan de Pero es que creo que interesa A lo mejor no interesa Es que no lo sé Le cuesta ya entrar en las curvas Y le meto esto a lo mejor Vale, no, no se lo voy a poner Le voy a dejar la trasera Le voy a dejar la trasera Vale Este motor en teoría Ya llevamos el sobrealimentador Así que Como si es el del Hellcat Ya lleva el sobrealimentador Así que no lo voy a tocar El kit aerodinámico Pues es el normal No tiene nada del otro mundo Ya sabéis que En forza los El tuning es bastante lamentable Así que nada Nada que poner por aquí Ni por allá De hecho se lo voy a quitar Para que parezca realmente Un slipper Llantas y rines Le voy a meter Las llantas Semilisas ¿Vale? Le voy a meter también El ancho atrás Adelante me va a sudar Bastante un pie Así que Uy, le he metido ancho Muy anchas detrás Muy anchas detrás Vale, también le voy a meter Aquí un poquito de separadores En las traseras En las delanteras también Para que vaya un poquito Más gordoncho Ahí estamos También el tren de transmisión Embrague de carreras Le voy a meter también La transmisión De carreras Sí La línea de transmisión Menos 8,2 kilos Y el diferencial De competición Vale Perfecto Listo Plataforma y manejo Metemos carbocerámicos Ahí están Suspensiones Más bajas Más bajas Las de drift Yo creo que son las que Mejor le van a quedar ¿Eh? Sí, sí, sí Le voy a meter Suspensiones de drift Con la caída Y todo Queda Yo creo que genial Y yo creo que al final Puede ser un buen coche Para drift ¿No? Puede estar bien Puede estar bien Encima es que queda Queda guapo Es muy rollo ¿Sabéis a qué me recuerda Esto así, tío? Ahora veréis Ahora veréis 416 kilos Menos Le voy a cambiar Las llantas Porque, tío Me está recordando mucho Al Midnight Club, tío Con el crew De 300c Stands Me está recordando mucho Al Midnight Club Y le voy a meter llantas De Midnight Club Lo siento O sea, es que me recuerda Demasiado Al Midnight Club Tío, necesito unas llantas Cromadas Con 700.000 radios Para que Mi cerebro Esto sea correcto ¿Alguien más juega Al Midnight Club? ¿O qué? Eh, Midnight Club 3 Dupe Edition ¿Os acordáis de eso? Es que estas llantas Son muy Midnight Club ¿Vale? Se las voy a poner O sea, lo siento Y ahora voy aquí Todo lo ancho Buah, chaval ¡Llaves! ¡Llaves! Midnight Club Y ahora lo voy a pintar Obviamente de negro El coche tiene que ir De negro entero Vale, esto lo hemos cambiado Entero Esto también Vamos a mejorar el motor Admisión nueva Ahí cambiamos el sonido Inyección de carreras Encendido de carreras Escape ¡Dios! ¿Cómo suena el escape este? Árbol de león 68 caballos más Válvulas 15 caballos más Cilindrada 28 caballos más Pistones y compresión 18 caballos más Y el sobrealimentador ¿Cómo suena esto ahora? ¡Me cago en la hostia! ¿Es de locos? ¿Cómo suena, verdad? Volante de inercia Menos 3 kilos ¡Es de locos! ¡Wow! Instalamos configuración Vale 1050 caballos 1050 caballos 1050 caballos Vale Más de 1000 caballos En un coche familiar Con un motor de Hellcat Con suspensión de drift Y con aspecto Midnight Club Midnight Club 3 Dopedition O Dopedition Perdonad Si no lo he pronunciado bien Que lo tengo por ahí Lo tengo por ahí el juego Freno De hecho ¿Qué cojones? Voy a pillar el juego Y os voy a enseñar la carátula Por si alguien no sabe De qué juego hablo A ver Que yo ya sé que a vosotros Os importa un pito ¿Vale? Pero decidme A ver Lo tengo para PSP Aquí en esta casa Decidme que no es del palo Lo que estoy haciendo Esta es la carátula Del Midnight Club 3 De PSP Como ya digo Decidme que no es del palo De lo que estoy haciendo Lo que pasa es que no sé por qué Me ha recordado El coche Tío A lo mejor es porque Hay algún coche Que yo tunee así De esta forma En algún momento O por si lo que Yo creo que sí Tiene que ser algún coche Digamos que del palo ¿Eh? Guau tío Estoy viendo el menú Tío Y Dios Qué locura Qué recuerdos El maldito Midnight Ah míralo A esta mierda Me estaba recordando A esta mierda Me estaba recordando Sí A eso Bueno en fin Por cierto Jugazo Jugazo de Rockstar También Que sí Que ya jugaremos Tío Tengo que volver a jugar a esto Tengo que volver a jugar a esto Chicos Que me enrollo Tío Como las persianas antiguas Es que me dejáis Que me pongo a hablar Y no paro de hablar Y decir Chobinadas y tonterías Vale Bajo el 88 Amortiguación Nada Molles Nada Abajo al suelaco Todo Eh Si que le voy a tirar esto Un poco más suavemente Para la izquierda El frontal Vale Alineamiento Pam 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 Relación de marcha En teoría ha pillado Un huevo de velocidad En teoría son Casi 400 kilómetros por hora Que yo creo que podemos llegar a pillar 384 Quiero 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 intentar pillar los 400 Con este coche Igual Igual no llegamos 388,7 3 A ver 3 89,3 Quiero que me marque 390 aquí Aunque ya sé que en gráficas Me estoy yendo a la mierda Para que luego encuesta abajo Sabes Lo pille Luego ya lo reorganizamos Dame un 390 Vamos Uy yo creo que ya estamos en par máximo Si Velocidad máxima Estábamos en el máximo ya Estábamos ya en caída 389,8 Creo que es la clave Y yo creo que estaba aquí Uno más Uh 389,9 Vale vale ahí lo voy a dejar Vale Perfecto Eh listo Aplicamos configuración Y lo voy a pintar a lo midnight club Lo siento Pero así es como va a quedar Eh ¿Dónde está el mando aquí? A ver diseños y pinturas La pregunta es ¿Habrá algún diseño que haya creado alguien a lo midnight club? Pues Pues del palo tío Del palo Drift, EMI SRT, Gold EMI, Track Black Stripes Red Stripes Eh Nada, 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 nada ¿Ponía Rockstar? Usa por ¿Qué cojo? Ah vale De la bebida energética Eh vale Uy no Espérate Eh Pintamos el auto Pintamos Perfecto Color de carrocería Mmm Ah sí Decidme que no es midnight club 3 Eh Nada de locos Vale retrovisores In full carbon Full carbon Alerón Que no tengo Perfecto Las llantas es que ya las llevo en cromo O sea ya las llevo en cromado Aunque bueno Le voy a meter un cromado Más cromado Por si acaso Eh Eh Pulido Cepillado No hay cromo Como tal Cromo Ahí está Perfecto Cromo Eh Los calipers en rojo Y las ventanas tintadas en negro Obviamente Vale Muy gas De shit el coche Pero es que tiene Tenía que quedar así O sea Tenía que quedar Alumindo el club Tío Me ha dado esa vibra Y lo tengo que dejar tal cual Era el escalade Creo el que tenía así Ahora mismo que estoy recordándome Pero bueno No recuerdo bien Me me chupa la pronga Vamos Guarda el contenido Y voy a probar este coche Dios Es que es una auténtica locura Dios Y es que ha quedado Brutal Mente Brutal Y para hacer drift con esto Buah Dios Pero esto que locura es Uh Vamos Eh Que acabamos de crear Que guapada de coche Es como suena el gato del Hellcat Es un maldito Hellcat Motor de Hellcat En el cuerpo de un Krilller 300T Llamado Dodge Magnum Y encima con una especie De jaula trasera Para niños y juguetes Eh Con suspensiones de drift Llantas cromadas Al puro estilo Midnight Club Y un color Gangsta Shit as fuck Me encanta tío Me encanta Eso sí Vamos a ver la velocidad puta Ahora que el coche Puede llegar a alcanzar Eh Pero ostras Yo te digo a ti Que no le llevamos A una zona de curvas Y nos lo gozamos Atención Mira voy a hacer esta curva De la mierda Pero casi Pero casi Es que esta curva Tiene sus mierdas Porque Crees que vas Más rápido O más lento De lo que en realidad Vas eh Fuera de bromas Uuuu Ostias 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 Vale Menos mal que le he metido En la dirección El máximo de grados de giro Porque si no Me podría quedar ahí muerto Tío tengo que probarlo En la rotonda Tengo que probarlo En la zona de drift Donde Donde me he ido a probarlo antes Al volcán Tengo que probarlo ahí eh Poca broma Pues es que empuja Un huevo Y ya os digo Si encima Luego en vez de quitarle La configuración para punta Le dejo La configuración más corta Lo cruzamos como queremos eh Voy a intentar Voy a intentar hacer La rotonda entera de lado Una rotonda grande Vamos Esa tracción trasera Con estos más de mil caballos Madre mía Que auténtica joya Dios Me está flipando eh Me flipa Mucho este coche Te lo juro Y eso que pensaba Que iba a ser uno de los coches De los peores coches Que me iba Que me iba a encontrar En el car pass Conforme nos iba viendo Y es que es una auténtica Animalada Tío Mira como va Lo puedo mantener De lado El tiempo Que me salga del orto Y recuerdo que esta acción trasera Y tiene mil caballos Tiene mil caballos Brother Como te quedas con esto Es una auténtica Es una auténtica locura Esto es una auténtica locura eh Es una auténtica locura eh Voy a ver la velocidad punta Es una auténtica locura Tío Y yo que pensaba Que iba a ser un truño Y digo ah Pues no lo voy a subir Porque seguramente es un truño De coche y tal Grave error Grave error Los coches hay que probarlos Todos antes de opinar Espera Donde tengo Para yo orientarme Vale Entonces es para aquí Vale Vamos a ver Cuanto alcanza Esta velocidad punta Vale Voy a ver en cuanto Colterra 100 Vamos a ver Claro Derrapará un poco Aunque en realidad Solo tengo suspensiones Para drift El coche en teoría Debería de agarrar eh 150 180 230 240 250 260 70 80 Seguimos subiendo 290 310 320 340 Vamos 350 Un poco más Dodge Magnum 360 368 370 Le está costando Pillarlo eh 372 374 375 377 380 Kilómetros por hora 384 388 392 392 3 4 394 Kilómetros por hora eh Casi 400 Kilómetros por hora En un coche Que es capaz de hacer drift Es capaz de llevar A tus hijos De paseo Y es capaz también De traerte la buena vibra Del Midnight Club Tío Que me decís de esto O sea Es una auténtica Chulería de coche Tío O sea Es otro Otro palo Otro rollo De lo que solemos hacer Pero es que es una Auténtica barbaridad Es que te los juro Que me encanta eh Chicos y chicas Espero que os haya encantado Este vídeo Eh He flipado Es decir No me esperaba para nada Hacer este vídeo Ahora Hoy Ni que me gustase tanto En serio Pero Le doy un aprobado Muy alto eh Le voy a dar Tío Para lo que De lo que me esperaba Lo que es O sea Del concepto de coche Que es A lo que realmente es Le voy a dar un 9 de 10 Eh Increíble Increíble Espero que os haya gustado mucho Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo En el próximo streaming Compraros el puñetero Dodge Magnum Si queréis Tener esta Joya